A lo largo del año recorrimos los 14 departamentos conociendo los platillos que nos identifican. Es por eso que ahora decidimos presentar lo mejor de olores y sabores 2020. ¡Comenzamos! ¿Cómo olvidar la famosa pupusa de yuca? Un emprendimiento que a lo largo del año se convirtió en todo un éxito. ¡Vea qué sabrosura! Así comienza todo. Varias libras de yuca ya están cocidas con el toque de gloria. Originaria de Chalchuapa en Santa Ana, todos los días a eso de las 11 de la mañana sale rumbo a un molino. Aquí saben a perfección lo que necesitan. La yuca queda molida. Literalmente es masa. Sí, masa que esta mujer utiliza para preparar el típico más deseado de los salvadoreños. En cierta ocasión llevamos a cabo el festival de la yuca y todos teníamos que presentar un producto del derivado de la yuca. Entonces nos pusimos a sacar pruebas y como yo tengo pucería, siempre he tenido pucería, entonces dijeron, la niegloria toca en las pupusas. Y dije yo, ¡híjole! Yuca, precisamente el platillo que identifica a los chalchuapanecos, pero que Gloria Perdomo decidió convertir en pupusa. Para muchos fue una idea descabellada, pero se hace llamar una mujer de retos y vaya que sí, con esto nos queda claro. Como usted ya vio, la textura es como que es chicle, entonces me puse a hacer pruebas, entonces hasta que allí le hallé la fórmula, como quien dice, la fórmula secreta, entonces ahí me quedé yo con las pupusas de yuca. La encontré en este negocio, reconocido por la venta de panes chorreados como algunos dicen, sin embargo en este momento la sensación son las pupusas de yuca. Buena idea, buena idea, porque nunca la habíamos probado, primera vez que la probamos, está rica. ¿Invitada a seguir comiendo? Sí. ¿Ricas? ¡Claro que sí! Son rellenas de chicharrón y se acompañan con curtido de berro. ¿Cómo la ve? Precio accesible, dos por el dólar y en la actualidad es el único lugar en Chalchuapa donde preparan pupusas de yuca. Y como los salvadoreños somos buenos para el diente, ya se imaginará la demanda que están ganando. Ojo, en esto Gloria no está sola, su hijo Oswaldo la acompaña, todo con la idea de marcar la diferencia. La mayor parte de gente para que abunde por el negocio, yo comprendo que las cosas están caras, etc, etc, pero el chicharrón que ustedes se pudieron fijar va netamente de carne, solo vegetales. No le agregamos papas, no le agregamos francés, no le agregamos otras cosas. Queremos que en las pupusas se sienta la carne. Nosotros en este caso recomendamos siempre el chicharrón porque como la yuca siempre se come más con chicharrón que con otro ingrediente va. Un negocio familiar que salió de lo tradicional, convirtiendo el plato típico de la zona en esta delicia. Pupusas, elaboradas con masa de yuca, rellenas de chicharrón y con el crunch del perro hecho curtir. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Porque son nuestro platillo principal, este bloque se lo vamos a dedicar a las pupusas. Pero vea la siguiente, pupusas en leche, las conocimos en hilo vasco. Después me dice, ¿qué opina? Es una práctica ancestral. Quienes les trae recuerdos, moler en piedra. Para muchos es historia. Sin embargo, Ángela Escalante mantiene vivas aquellas enseñanzas de sus padres y abuelos. Aquí nos criamos en la piedra de moler y no perdemos la tradición. Tiene razón, eso no se duda. Pero, ¿frijolitos para qué? Nada más y nada menos que para preparar pupusas junto a su hermana, quien minutos antes salió de casa en busca de leche, porque es indispensable. ¿Para qué? Permítame, ya lo verá. Ahora sí, las hermanas Escalante están juntas. Y a palmear la masa se ha dicho. Bueno, todo normal. Sin embargo, en este caso, hay algo verdaderamente curioso. No sé cómo lo llamará usted, pero se trata de pupusas en leche. Se lo repito. Ok, pupusas en leche. Así nos criamos nosotros, coméramos bastante. Y con una botella de leche comíamos un montón. Pero bastantito la tortilla. Son pupusas de frijoles, más o menos tostadas, que los comensales disfrutan así. Muchos de ustedes, y hasta yo, sin duda sabíamos de tortillas en leche, pero pupusas. Bueno, hablamos de una tradición que estas señoras mantienen en una colonia de Hilo Vasco, Cabañas. A mí me encantan, porque de chiquita yo las acostumbraba a comérmela así con leche. Así los acostumbró mi mamá de hacer los pupusas así. Sí, la combinación que tiene la tortilla, el frijolito, la leche, sí está un poco simple y se le pone sal para que dé un gusto bien cabal. No crean que ella se equivocó, lo dijo bien. Es que aquí falta mencionar que la leche debe estar cruda. Ni piense en cocerla porque le perderá el toque. Y por si fuera poco, debe agregarle sal. Así se comen estas pupusas. Se parten, normal. Y se meten pedacitos. A la leche. A ver, aquí el gusto del cliente. Y esto sí me parece raro, pero bueno. Se le pone un poquito de sal, según lo que me dijeron. Poquito, poquito lo voy a poner. Se mezcla. Sabe bien. Esta comida para mí es rara. Pero para ustedes, señor. Es normal. Nosotros venimos de generaciones casi mente indígenas porque es de lo rural, de los municipios despoblados. De peces, de chalate, de citalá, de cualquier parte del país. Sinceramente, fue raro para mí. Sin embargo, están buenas. Sobre todo, porque se trata de una tradición que estas señoras no quieren dejar morir. Parece cereal de chocolate, ¿verdad? Pero no, son pupusas en leche. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara. Noticiero Hechos. Ahora bien, ¿a quién no le gustan los cocteles de conchas? Pero si uno lo convertimos en pupusas, vea cómo queda. Los rayos del sol comienzan a calentar en Puerto El Triunfo, Usulután. Es hora que los pescadores regresen a tierra. Que salgan de esta hermosa bahía. Ellos son los primeros y traen curiles. Pero ¿qué significa siempre lo mismo? En realidad que las ventas no andan bien. Sin embargo, esta mujer tiene la bendición que Silvia le compra todo para elaborar el platillo más llamativo de este costero municipio. Pero estos curiles o conchas no serán servidos en un tradicional cóctel. Nada que ver. Aquí están haciendo algo verdaderamente interesante. ¿Más de alguno pudo decir en este momento y que está haciendo una pupusera en este reportaje? Escuchen lo siguiente. Nuestro reportaje en realidad es de pupusas. Pupusas de Curil. Y si me pregunta, mire, ¿quién fue la de eso? Aquí se la presenta. Esta es la materia prima que nosotros tenemos en nuestra marca, el Curil. Entonces dije, voy a probar hacer unas pupusas. Y las hicimos para el personal. Y les digo, si nos gustan a nosotros, les van a gustar a los clientes. Y desde ese día, Silvia hace venta loca de estas pupusas. A dólar cada una. Y los clientes llegan por ellas a toda hora. Hasta de almuerzo las piden. De hecho, esta es una de las características principales en Puerto del Triunfo. Combinar la pupusas con el Curil. Lo que crea un sabor único en El Salvador. Usted está chupándose los dedos, lo he visto ahí. ¿Cómo está ese platillo? No, está quesito, la verdad. Pero en este momento, sin duda, la gran curiosidad es. ¿Y las conchas están crudas o cocidas usted? Niña Silvia, respóndales, por favor. Bueno, pues primero se abren, se despegan, se pican, se tiran vegetales a la cacerola y de ahí se tiran las conchas y se saltean. ¿Qué tipo de vegetales? Pues cilantro, chile verde, tomate, cebolla. Eso ya le da un saborcito. Un saborcito diferente a la concha, como una concha guisada. Y de ahí se tiran las conchas. Con la sal supongo que hay que tener cuidado. Sal no, sal no, porque como ellas son saladitas. Y así queda el picado. Vea los curiles salteaditos con vegetales. Ahora bien, ¿cómo se prepara esta pupusa? Con masa de maíz, especialmente, se le pega, luego se le incluye la concha, que ya va preparada, con picado, y quesillo. Hay diferentes quesillos, pero tendría que ser del súper, para que le quedan eficitas. Luego, se cierra, se le pega y a la plancha. Y en cuestión de minutos, listas para comer. Así luce este platillo, Madeín, Puerto El Triunfo Usulután. Muchos lo llaman, el cóctel pupusa. Los dejo hasta aquí, me iré a comer. Con imágenes de Erick Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. ¡Qué pupusas! Vaya, qué pupusas. Pero tenemos que ir a nuestra primera pausa comercial. Eso sí, al regresar, vamos a hablar de carnitas asadas. Esto es lo mejor de olores y sabores 2020. ¡Vamos a ver! El Salvador elegirá nuevos diputados y alcaldes el próximo 28 de febrero. Camino a las urnas le presentará quiénes son los candidatos y cuáles son sus propuestas, para que usted tome la mejor decisión. Camino a las urnas, domingos de 8 a 9 de la noche, con Manuel Burgos, por Canal 12. En este bloque vamos a hablar de carnes asadas. Y comenzaremos con un platillo que encontramos en San Sebastián, Saletrello, municipio ubicado en el departamento de Santa Ana. Le cuento que se llama Guiriche. En esta ocasión viajamos hasta San Sebastián, Saletrello, municipio ubicado en el departamento de Santa Ana, para conocer un platillo sabroso y propio de este lugar. Vea a qué me refiero. Lo primero, juntar fuego en polletón. Cuesta, pero en esto Lorena Arqueta es toda una experta. Ya, en cuestión de minutos las llamas están devoradoras. Dejemos que hagan brasas y preparemos el Guiriche. ¿Qué dijo usted? Guiriche. Hablo del plato ancestral de San Sebastián, Saletrello, que a buen salvadoreño es la carne salada. Para preparar el Guiriche, se pone en agua un día antes, al siguiente día, pues usted la lava bien, junta fuego, ¿verdad? Cuando ya está, ha caído bastante brasa en un ensartador o espetón o en una varita, usted como un pincho la pone y se pone a la brasa. Ahí vamos. Ya en las brasas, esta carne, que en algunos lugares le dicen seca u oreada, despide un aroma que si le cuento le dará más hambre. A los 20 minutos, la carnita está lista, pero el plato está incompleto. Las brasas deben seguir de toque, porque falta poner chiles y estas tortillotas llamadas chengas. Me da como nostalgia, porque me recuerda a mis abuelos, ¿verdad? Ya que ellos, en su tiempo, ellos vivieron en pinca, ¿verdad? Y esa tradición, pues, la han heredado a nosotros. Por eso les dije que se trata de un plato ancestral con tremenda historia. No crea que la carne es salada solo por gusto de alguien. No, décadas atrás, literalmente se bañaba con estos granos para que no se arruinara. Nuestras abuelitas conservaban esa carne en cajón, en cajón de madera, envuelta en hoja de huerta o papel, porque en ese tiempo no había energía. Entonces no había cómo conservarla en un frícerco. Entonces, de esa forma se guardaba y luego, cuando íbamos a cortar, a trabajar, se llevaba la carne, la pasaban por agua y luego a cocinarla. Y ahí es el famoso guiriche. Que en realidad saber qué significa guiriche. Bueno, pues, es una palabra tradicional de nuestros abuelos. Bueno, armemos el plato. Ya es tarde y tenemos hambre, niña Lorena. Y aquí, el famoso guiriche de San Sebastián Salitrillo. Frijolitos, aguacate, pepino, chile verde a las brasas, rábano y lo mero mero, la carne seca. Esto es rico. A esta señora con gusto le doy un 10. ¡Nombre! ¡Qué sabrosa esta carne! Con razón los identifica. Es bastante jugosa, no sé, es muy llamativo el sabor. El sabor es bastante exótico. Y de bebida, una limonada con hielito. Damas y caballeros, este es el guiriche. Y lo puede encontrar en San Sebastián Salitrillo a la hora de almuerzo. Sin duda, lo hacen en otros lugares, pero no con el toque de los batanecos. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Esto es rico. Guiriche, créanme que es un platillo otro nivel, pero también el que le presentaré en este momento. Es nada más y nada menos que el pato guindado. Un joven santaneco es experto en la preparación. Es un platillo no tan común en el país. Pero específicamente en la colonia Santa Marina, Antonio decidió convertir el patio de su casa en un espacio para darle rienda suelta a la cocina experimental. Y qué mejor que cocinando patos. Mi nombre es Antonio Cardona, tengo 28 años. Y decidí hacer pato guindado porque la verdad es algo nuevo aquí en Santa Ana. Es algo que nunca se había visto. Y prácticamente la gente casi no lo conoce en el hecho de una cocina, una comida. Entremos en detalles. Así se prepara el pato guindado. En este caso del pato guindado se ha limpiado un previo limpieza que todos conocen. Luego se ha llevado lo que es a las 5 de la mañana para que sea a las 12. Se ha puesto a cocción lenta, a fuego muy bajo. Y se ha ido braseando con una salmuera. Que eso es un agua que lleva sal, lleva especias. En acompañamiento hemos utilizado lo que son frutas. Que es durazno. Hemos utilizado pera. Hemos utilizado también lo que es el repollo chino. Estos se han llevado a lo que es a la cocción. Para que puedan sus sabores intensificarse y pueda tener un mejor sabor. Les cuento. Antonio es chef. Y decidió emprender de manera llamativa ante la falta de oportunidades. Solo vea. Hizo la cocina con más de una docena de ladrillos. Colocados sin necesidad de ingeniería. Y qué decir de su asador. Bastaron unas cuantas ramas y listo. Este entorno, más el talento culinario, es suficiente para preparar delicias. La verdad, yo siempre me he gustado lo que es el carbón. Me ha encantado estar rodeado de lo que es fuego abierto. Los sabores son más fuertes. Porque cocinar con gas, el sabor de la comida en sí no se intensifica. En cambio, el humo es parte del ingrediente. Y aquí está el famoso pato guindado. Pero vean esa combinación de colores y, obviamente, de sabores. Vean. No, hombre. Este es otro sollo. Pero esta sabrosura solo es parte de un gran menú. Otro de los platillos más pedidos son los chicharrones, obviamente de cerdo. Mire, mire lo que aquí se está preparando. Servidos de manera tradicional o le parecen unos pinchos a las brasas. Le colocamos un chimichurri que es de la casa. Luego lleva lo que son toppings, cebollas encurtidas, lleva jalapeños, toreados, lleva acompañamiento de un pan. En el cual hacemos, para finalizar un platillo, un pincho. Simplemente rico. Antonio está dando de qué hablar en Santa Ana. Y es lógico, su cocina experimental a fuego abierto definitivamente es otro nivel. Y quiere seguir conquistando paladares, atrapando clientes por medio de redes sociales. Método que utiliza para recibir pedidos. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara. Noticiero Hechos. En redes sociales leí algunos comentarios que no, yo no como pato. A ver qué me dice de las ranas. Sí, señores. Ranas, a la plancha o al ajillo. Un platillo propio de Huayúa. Dudando, dudando, llegué al lugar. Estoy en Huayúa, Sonzonate. Sí, porque me contaron que en este fresco municipio, están preparando un platillo verdaderamente exótico. Y obviamente, lo tenía que conocer. Buenos días. Con permiso. Disculpe. ¿Es verdad que aquí venden ranas a la plancha? Pregunté y escuche la respuesta. Traen vivas. Aquí nosotros nos encargamos de cortar lo que es la cabeza, las vísceras. Y le quitamos el cuerito y después las manitas. No se diga más. La respuesta es sí. Entonces, vamos al grande. Se abren las puertas de la cocina, donde se preparan ranas. ¿Se le apetecen? Tranquilo, están crudas. Que nos preparen unas y luego hablamos. Lisette ya tiene el toque. Su platillo es ranas al ajillo y nos explica cómo se hace. Pongo el sartén, pongo un poco de pasta de ajo y ya tenemos preparada la rana, marinada con consomé de camarón, un poquito de sal con ajo. Entonces, lo que yo hago es, cuando ya tengo la pasta de ajo, pongo la rana. Y la dejo ahí como cinco minutos. Y después aplico un poco de vino, cilantro y ajo molido. Entonces, ahí le doy 15 minutos para que se posa bien. Pero en el menú también están las ranas a la plancha. Se colocan crudas. Se colocan crudas, exactamente. Luego le echo un poquito de mantequilla para que no se nos vaya a pegar a la plancha. A una temperatura media, ¿verdad? Para que no se nos vaya a pegar. Ya va agarrando forma este platillo, señores. Alisten la mesa. Para mientras, les cuento. Estas ranas son importadas desde Guatemala. Son criadas en viveros, según nos contaron. Propias para el consumo humano. Así que le podemos entrar en confianza. Como este señor, que no anduvo aturrando la cara para disfrutar un almuerzo fuera de lo común. Y bueno, la verdad que ya lo probé. Está bien exquisito. Por curiosidad, yo ni siquiera sabía que iba a comer ahora rana. Y aquí, la responsable que muchas personas estén comiendo ranas en El Salvador. Su nombre es Marta Lizama. Conoció el plato en otro país y dijo, probemos. Ahora, hasta un restaurante tiene. Eso sí, nos confesó que cautivar clientes no ha sido fácil. Se las ha tenido que ingeniar, pero el platillo ya atrapó a muchos. Pues a veces se los hemos preparado como un platito de bocas. Para que ellos vean que la rana es rica. Porque tiene un sabor como a pescado, dicen muchos clientes. Otros dicen que sabor a pollo. Ok, no tendremos temor. Solo por eso, terminemos de armar este plato. Ya, así quedó. ¿Y para quién cree usted que es? Aquí están las ranitas. No tienen idea de qué aroma. Vean, vean. Esta es a la plancha. Comamos. ¿Quién dijo miedo? Al final me comí cuatro. Y aquí estoy como si nada. Tienen sabor a pollito desde mi punto de vista. En lo personal, ahora comprendo por qué este platillo ha ganado protagonismo en Huayua Sonzonate. ¿Qué tal? Si se anima, ahí me cuenta después. Yo, hasta los huesitos chupé. Con imágenes de Erick Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Buenísimo. Yo le recomiendo las ranitas. Qué buen plato para cerrar el año, ¿verdad? Pero ahí vea usted. Lo cierto es que tenemos que ir a otra pausa comercial. Ya regresamos. El Salvador elegirá nuevos diputados y alcaldes el próximo 28 de febrero. Camino a las urnas le presentará quiénes son los candidatos y cuáles son sus propuestas para que usted tome la mejor decisión. Camino a las urnas, edición digital. A transmitirse en Facebook de Noticiero Hechos Más, espacio exclusivo con más de un millón y medio de seguidores. Los viernes de 5 a 5.30 de la tarde con Roxana Webb. A lo largo del año también conocimos platillos que a lo buen salvadoreño les llaman levantamuertos. Uno de ellos precisamente fue la sopa triple saldo. Mire, qué cosa más curiosa. La encontramos con un cuchillo afilado. Su nombre es Mariana Jarro, pero todos le dicen Doña Mena. Una mujer reconocida en Aguilares, San Salvador. Porque tiene el don de preparar una sopa de respeto, cuyo ingrediente principal es el viril de toro. Nosotros le quitamos todo lo que tienen encima. Podría ser gordura, carne y todo hasta que llegamos al nervio. Bueno, este es el viril. Directamente desde un rastro llega a la cocina de Doña Mena, lo limpia y comienza a cortarlo en trocitos. Todo está listo para preparar una sopa que nos trajo a este lugar. Hablamos de la sopa triple saldo. Y le llamamos triple saldo porque la recarga dura tres días. ¡Haya, vaya! Sin duda, muchos ya lo interpretaron. Aquí se hace una sopa afrodisiaca. Pero continuemos. Esto cuesta que esté. Imagínese que el viril de toro debe pasar en fuego ocho horas, pero lleva más. A medio trabajo se le agregan criadillas y una deliciosa mezcla de otros ingredientes naturales. Luego le preparamos un licuado donde va este cilantro, cebolla, tomate, chile verde y ajo. Al paso de las ocho horas todo está hecho. Mire ese hervor, ese color, pero faltan dos cositas más, huevos de gallina indios y crema. Esta es una receta que Juan Urias, esposo de Doña Mena, trajo de México, pero obviamente la modificó y vaya que le está yendo bien. Luché como tres meses en mi restaurante haciendo eso y no hasta que me quedó bien. Luego saqué yo exactamente la copia del gusto, cómo había quedado y empecé a venderla ya en mi restaurante. ¡Es hora de comer! ¡Los clientes ya están esperando! Mire, don, ¿y qué tal esa sopa? ¿Por qué le gusta? Hombre, porque esta sopa no necesita la pastillita azul. Esta sopita, mire, comió su lugar. Así las cosas. Y no vaya a creer que este sopón es solo para hombres, ¿verdad, doña? No, pues para mujeres también. ¿Por qué? Porque está deliciosa. ¿Da fuerzas? Claro que sí. Es la sopa triple salto. No le haga mala cara, porque hasta testimonios tiene este plato. Incluso una vez vino una señora bien contenta que dijo que ella con su pareja ya no funcionaba. Y ella contenta porque hasta había salido embarazada. Nosotros no lo creíamos, ¿verdad? Pero es algo que la señora vino y lo contó. Dijo, no, dijo, si yo hasta embarazada salí, dijo. Ahí le dejo el dato. La afrodisíaca sopa la puede disfrutar en este restaurante ubicado sobre la carretera Toncal del Norte en Aguilares. Y si usted confía en mí y me pregunta, mire, y es buena. ¿Sabe? No es buena. Es buenísima. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara. Noticiero Hechos. Que cosas, ¿verdad? Pero dejémoslo caliente por un momento. Hablemos de un juguito frío, pero que también aseguran da potencia. Hablo del jugo de caña. Con un afilado cuchillo, las cañas deben limpiarse y quien sabe hacerlo a la perfección es Olivia. Hablamos de una residente de Cojutepeque en el departamento de Cuscatlán, experta en la preparación de jugo de caña. Una poderosa bebida que, al igual que esta mujer, decenas de personas más, venden a orilla de esta carretera. Hay que raspar la caña, hay que rasparla, hay que haciarla con agua y después molerla aquí, molarla allí en el trapeche con una manta y después embolsarlo para ponerlo a helar. Es la carretera Panamericana, tramo entre Santa Cruz, Michapa y Cojutepeque. Estos puestos se han convertido en una parada obligatoria para muchos. Tomarse un juguito de estos aseguran que es una gran cosa, reanima, da fuerzas para todo, al punto que los clientes testifican que les sirve como una bebida afrodisiaca. ¿Usted entiende, verdad? Cada vez que nos venimos nosotros aquí a Cojute, pues pasamos echándolos un vasito, una bolsita. Es bueno, os lo recomiendo. ¿Ahí anda con feeling todo el día? No, pues claro, los poderes bien puestos. La extracción de este jugo es interesante. Los vendedores, en su mayoría mujeres, deben tener fuerzas para poder exprimir las cañas que, tras ser pasadas por el trapeche tres o cuatro veces, quedan convertidas en bagazo. Muchas personas lo consumen, no sé, quizás por, traen muchas, dicen unas personas que traen vitaminas. Estas ventas de jugo de caña ya gozan de reconocimiento. La falta de empleo formal ha llevado a familias de esta zona a ganarse la vida ofreciendo bolsitas con el dulce jugo a tan solo 50 centavos de dólar. Como usted puede ver, el trabajo está escaso y, pues, aquí, gracias a Dios, pues, hemos ideado poner estos puestos. Y así, poquito a poquito, pues, vamos saliendo día a día, aunque sea para el sustento, ¿verdad? Son negocios de todo el año. Esta caña es cultivada en Santa Cruz Michapa por un grupo específico de agricultores que luego se encarga de distribuirla entre estas personas que han logrado hacer buen mercado. Y, ¿cómo no? Si hablamos de un revitalizante verdaderamente natural. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Otro platillo. En México es famoso y acá en El Salvador está ganando terreno. Hablo de la birria, un sopón o, mejor dicho, un caldo de respeto. Vegetales salteados a la perfección. Uno de los procesos indispensables que marcarán el sabor de los platillos que conoceremos este día. Mientras, en la cocina estas personas trabajan a todo vapor, en el parqueo, un grupo de hombres prepara cerdo laucha. El término laucha es el término que se le da a la carne en su máxima expresión perfecta, en su máxima función. Hablamos de una especialidad que caracteriza a este restaurante, ubicado en la Plaza Integración de Apopa. Lo hace único la preparación, una mezcla de ingredientes que deben aplicarse desde cinco días antes para lograr un marinado cinco estrellas. Lleva diferentes cosas, lleva ajo, cebolla, lleva laurel, lleva una mezcla de todo en un baño. Es una salsa que se le inyecta y se le marina día con día. Llegó la hora. El cerdo laucha está listo. Procede cortar las deliciosas piezas. Solo mire estas costillitas. Aquí, el plato servido. Pero esto no es todo. Falta conocer un caldo que si usted anda a chico palado, me lo pondrá reanimado hasta decir ya no. Hablamos de la sopa de birría. Vea, partes específicas del cerdo, incluyendo los menudos, debidamente ahumados, son cortados en trocitos para luego mezclarlo con una especie de recaudos que lo dejan a uno potente. Siempre estamos innovando, tratando de refrescar los platillos del restaurante. Entonces, es una mezcla de una sopa mexicana y una sopa que se hace en mi país. Entonces, hemos mezclado las dos recetas y la creación fue la birria. Se acompaña con cebollita, rábano picado y, por supuesto, chile y limón. Algunos dicen que su sabor es parecido a la sopa de patas. Otros lo encuentran como gallo en chicha. Lo cierto es que el caldo de birria tiene sabores que lo hacen pedir otro plato. Y cuando sienta la energía, queda bien que pide el tercero. Y le apuesto que será cliente de este lugar. Es muy reanimante la sopa, el sabor es muy exquisito, es exótica la sopa. Todos sus componentes y sus especies realmente hacen con la mezcla del cerdo que va previamente ahumado. Es una sopa realmente deliciosa. Sabe que es lo mejor, que puede llegar a comer aquí o simplemente pedirlo desde casa, por medio de redes sociales, en cualquier departamento de la región central y hasta occidental. Hasta aquí llego, pero les recomiendo ambos platillos, porque están de lujo. Confíe en mis palabras. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Para gustos, los sabores. No hay vuelta de hoja. Voy a otra pausa comercial. Regresamos en cuestión de minutos. El Salvador elegirá nuevos diputados. El Salvador elegirá nuevos diputados y alcaldes el próximo 28 de febrero. Camino a las urnas le presentará quiénes son los candidatos y cuáles son sus propuestas, para que usted tome la mejor decisión. Camino a las urnas, miércoles de 8 a 9 de la noche, con Célida Magaña, por Sonora FM. Cerramos este año satisfechos de haber informado a El Salvador en todas nuestras plataformas. Cada like, cada comentario es importante para nosotros. Desde Noticiero Hechos, decimos gracias por tu preferencia, porque en este año que estuviste más tiempo en casa, decidiste informarte con nosotros, porque cuando te enterabas de un rumor, buscabas en nuestras cuentas para saber si era verdad. Gracias por confiar en que el alcance de nuestras cuentas sirviera para ayudar a un ser querido o a un amigo que necesitaba apoyo. Gracias porque decidiste usar nuestros medios para dar a conocer el emprendimiento con el que saliste adelante en la emergencia que vivíamos. Durante el 2020, más de 82.290.435 personas vieron nuestras publicaciones en Facebook. 276.183 personas son parte de nuestra comunidad en Instagram. Superamos los 36.640 seguidores en TikTok y 621.542 seguidores se informan a través de nuestra cuenta en Twitter. Y seguimos creciendo. Estos números nos ubican como el noticiero con mayor interacción digital con comunidades reales. Son mediciones que nos confirman que nuestro liderazgo informativo se consolida. Fue un año difícil para todos. Tuvimos que decir adiós a grandes personas. Hicimos fila para hacer algo que antes era normal. Dejamos de ver a nuestros padres o abuelos para cuidarlos. Dejamos de estrechar la mano o dar un abrazo. Las aulas quedaron vacías de la noche a la mañana. Aún es incierta la situación en el mundo, pero cuentas con nosotros para siempre estar informado. Noticiero Hechos Estamos de regreso en Santa Ana. Conocemos a un joven que aprendió a preparar choripanes argentinos. Viera que sabrosos, sobre todo porque son a la parrilla. Trucos de cocina. Un leve baño de aceite permitirá que el carbón en cuestión de segundos esté ardiendo. Miren el resultado. Y todo porque necesitamos brasas furiosas para poner sobre la parrilla lomito de res, chorizos argentinos y varios vegetales. Son los primeros pasos para elaborar los choriz de la 25, la opción más famosa de comida callejera en Santa Ana. Primero creo que es el toque que le hemos dado a los choripanes. La dedicación, el tiempo que tomamos siempre a la hora de preparar cada choripán. En realidad este es el nombre del emprendimiento, pero como les dije, lo conocen como los choriz del A25. Brian es el propietario y el del talento culinario. La falta de oportunidades lo llevó a inventar esta delicia. Unos choriz, ¡qué nombre! Están para perder la dieta. Veamos más. Cuando el asado está de punto, Brian parte estos panitos. Les coloca chile morrón y cebolla morada picada. Luego lascas de lomito, chorizo o pollo. Lleva un toque de aderezos y pestos otro nivel. Elaborados con recetas que este joven aprendió en Argentina durante un viaje que realizó hace algunos años. Siempre quise traer algo distinto acá al país. En donde lo que yo disfruté en Argentina pudiera ser algo acá diferente. Cuando el chori ya está rellenito, se pone a la parrilla. Aquí logra un tostado sabroso. Las tres especialidades que tenemos son el choripán tradicional, chorizo argentino. El otro es el de lomo de res. Nosotros le llamamos lo que es el bife especial. Y el tercero que agregamos hace dos meses es el pollo al pesto. Estas son las tres especialidades que tenemos. ¿Todos se venden igual? Todos. El pollo al pesto está comenzando a tener una gran aceptación también. Pero el más vendido es el de lomo de res. Por el momento la venta de esta creación adictiva por su mezcla de sabores es martes, jueves y sábado en este lugar. Punto de referencia en la zona de la aldea San Antonio. Pero le han apostado al domicilio y por su calidad están comenzando a llegar a la capital salvadoreña. Nos puedes contactar por WhatsApp, el número es 70309539 o también por medio de Instagram. Instagram es faenagir-arg. Olvidaba algo. Hasta los panes son elaborados en este lugar de manera artesanal. Un negocio que lo hizo florecer la pandemia del coronavirus. Periodo que Brian aprovechó para enviar sus delicias a domicilio. Así ha ganado muchos clientes, quienes lo posicionan en lugar privilegiado. Porque como él dice, es comida callejera, pero con un toque gourmet difícil de imitar. Y vaya que lo comprobamos. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara. Noticiero Hechos. Pero si usted dijo, qué pequeños esos choripanes, entonces prepárese a liste el estómago para la siguiente mega torta. El sonido peculiar en una cocina. Pero en este caso, la diferencia la marca El Ingenio de Isabel y Fernando. Una pareja de esposos que junto a un grupo de trabajadores sacan a toda prisa varios pedidos de una mega torta llamada Torito. Si usted se topa con ese pan, se da cuenta de que lleva un trabajo de cocina muy, muy, muy arduo. Estamos hablando de toda una sensación creada en este negocio, ubicado en pleno corazón de San Salvador. Exactamente en la Cuarta Calle Oriente. Es una opción de comida rápida para compartir. Es imposible que alguien diga, yo solo me lo comeré. Ya verá por qué. Fuimos testigos de la preparación y me quedé con la boca abierta. ¡Mire qué ricura! Sobre una base de pan se comienza a colocar todo, es decir, diversos vegetales. Dos capas de carne de res de libra y media cada una. Una libra de costilla de cerdo, una libra de tocino, papas fritas, huevos estrellados y baño de múltiples aderezos. Pues el torito es una receta tipo americana, tiene raíces americanas y tiene raíces europeas también, porque en las partes heladas la gente consume mucha carne, mucha grasa. Levante la mano quien quiere, por favor. ¿Verdad que se antoja? La pandemia los llevó a inventar y les fue muy bien. El torito es buscado hasta decir ya no. Una opción que se sirve a domicilio sin importar distancia. La idea es que familias enteras disfruten sin salir de su casa. Realmente nosotros estábamos muy asustados cuando todo esto empezó, ya que las ventas decayeron de un día para otro a cero, ¿verdad? Les confieso, me surgió una duda. ¿Cuánto pesará? Resolvamos la interrogante. Aquí está el resultado. Y este es el famoso torito. Mire usted. Listo para comerlo. ¿Es así o no es así? Es correcto, don Eribo. Aquí tenemos ya nuestra especialidad de la casa. Una de nuestras especialidades de la casa es un pan. Bueno, ya ustedes pudieron ver el libraje de él, ¿verdad? Está compuesto, está prácticamente hecho para unas cuatro o cinco personas. Ante la pandemia del coronavirus, cientos de negocios han tenido que reinventar menú. Y aquí la supieron hacer. Optaron por mezclar una barbaridad de ingredientes entre un pan de tamaño verdaderamente llamativo que usted puede ordenar por medio de estas redes sociales. Y si se la lleva de atrevido, demuéstrelo. Entonces pidiendo uno más grande. ¿Qué le parece este? Ahí le dejo la opción. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara. Noticiero Hechos. Solo puedo decir cuánta variedad de comida en El Salvador. De esta manera ponemos punto final a esta entrega especial de olores y sabores, lo mejor del año 2020. Gracias, amigo televidente, por su fiel sintonía en nombre de todo el equipo de producción. Y desde ya, que tenga un excelente, un maravilloso año nuevo. Disfrute las fiestas al lado de su familia. Y por favor, no se olvide que el coronavirus sigue siendo una realidad. Tenemos que continuar cuidándonos. Éxitos y bendiciones.